Pablito Lanconi hoy me dijo, hoy otra vez, está tomando vacaciones Pablito Lanconi, pero nos dejó para que hiciéramos nosotros una entrevista a Darío Cerantes, que es el director y también actor de una obra teatral que nos está recomendando Pablito, que es Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia. Me encanta el título, pero vamos a hablar con Darío Cerantes. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola María Esther, ¿cómo estás? Muy bien. Pero muy bien, mira, yo como confío tanto en Pablito Lanconi, dije, vamos a hablar con Darío y que nos cuente de qué se trata esta obra, que me gustó el título, Che. Bueno, es un título bastante poético, ¿no? Esta es una obra de un autor francés que se llama Jean-Luc Lagarde, es una persona que revolucionó la dramaturgia en Francia en su momento, cuando lamentablemente él falleció muy joven, víctima a causa del tema del SIDA, y en sus obras plasma de alguna manera ese recorrido que hizo tan breve por la vida y tan fructífero en relación a todos los textos que ha escrito, ¿no? Contame un poco de cuál es, de qué se trata, ¿no? Este espectáculo que, bueno, yo sé que cuenta con el auspicio del Instituto Francés de Argentina, ¿no? La Embajada Francesa. Sí, lo presentamos el año pasado, justamente la nacionalidad del autor, y ellos apoyaron, auspiciaron el espectáculo. Bueno, de alguna manera, lo que un poco te comentaba, ¿no? Yo creo que la obra tiene mucho de autobiográfico, la obra habla de un regreso, el regreso de un hermano que fue expulsado de esa casa familiar justamente por su orientación sexual, y después de muchos años retorna a esa casa donde quedaron varadas en el tiempo y en la espera esas mujeres que son la madre y las hermanas y un personaje que es la más vieja, que podría ser como una especie de nodriza o nana, digamos, ¿no? Una especie de cuidadora, esperando que este hermano volviera de esa partida, de esa ausencia, sin ningún tipo de explicación ni de comunicación, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera es como alguien que desaparece de la vida de ellas y estas mujeres se quedan esperando su retorno. Y ahora él vuelve agotado, vuelve destruido y vuelve en un estado físico y de salud deteriorada. Y bueno, ahí es donde empiezan a generarse ese reencuentro y ese qué va a suceder a partir de esta vuelta, ¿no? Ahora me dejaste con la intriga. Sí. Ahora quisieras saber... Esa es la idea. Sí, claro, bueno, no vamos a espolear nada, pero ahora es como que nos tiraste ahí la carnada. Darío, ¿cuál es tu personaje? Bueno, justamente, esta es una adaptación total de la obra. La obra en realidad está escrita para cinco actrices, pero bueno, en la versión que presentamos nosotros hay un personaje que es Lagars, o sea, el autor, como el joven hermano que vuelve a esta casa, que es interpretado hasta el sábado pasado, lo actuaba yo a partir del día de hoy, se incorpora al elenco un actor que va a reemplazarme, que se llama Daniel Roquia, que hace, de alguna manera, hay una transformación en escena y se transforma en una de las hermanas y sigue el relato desde ahí. O sea, hay que verlo eso porque es difícil explicarlo con palabras. Obviamente, obviamente. Darío, ¿qué te gusta más, actuar o dirigir? Bueno, yo primero y fundamentalmente soy actor. Claro. Luego vine en docente teatral y a partir de la docencia empecé a incursionar en la dirección porque al principio había que preparar muestras y me fue gustando tanto el mundo de la dirección que estudié con grandes directores como Juan Carlos Gené, como Rubén Schumacher. Y a partir de ahí me di cuenta de que si yo quería hacer textos que me gustaban hacer, no podía quedarme esperando que apareciera alguien y me convocara, sino que yo podía, de alguna manera, llevarlos adelante y tener este doble rol de director y actor, siempre con alguna mirada del asistente o de un director asistente que estuviera desde afuera también colaborando, digamos, con esa idea porque si no es muy difícil estar en la misa y en la procesión, como dicen. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque no debe ser nada fácil, claro, ocupar los dos roles. No, por lo general también son personajes particulares. En este caso, el personaje que yo hacía estaba como un poco por fuera, como si fuera una especie de relator de lo que va sucediendo. Entonces tenía esa posibilidad de estar adentro y estar afuera. Darío, ¿querés nombrar a quienes actúan? Bueno, estamos trabajando en Ítaca, que es la sala donde venimos trabajando, incluso con otros proyectos más también. Este año estoy por ponerme un colchón en algún lugar de la sala porque... Bueno, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Sí, bueno, creo que estos momentos de crisis hacen que uno desarrolle toda su creatividad y sus ganas y más cuando uno hace teatro y hace arte. Estás haciendo lo que te gusta y lo que amás. Está bueno. Total, total. Sí, está bueno. Estoy con cuatro proyectos en Ítaca, así que por eso jodía con esto del colchoncito. Está bien. Pero bueno, el elenco está conformado por Patricia Alonso, Gabriela Canepa, Bea Galesi, Laura Otermín y en este caso Daniel Roquia, que se suma al elenco, y María Inés Howling, que es la directora asistente, esa mirada externa que acompañó el proceso. Contanos dónde está Ítaca para que la gente pueda ver, decirnos los horarios y dónde conseguir las entradas. Bueno, Ítaca está en Almagro, es la calle Humahuaca 4027, justo esquina con avenida Medrano. Las entradas en general se reservan o se compran a través de alternativa teatral, como casi todo lo que es teatro independiente, y también se pueden conseguir en la sala minutos antes de la función. Nosotros estamos los días sábados a las 18 horas, un horario bastante conveniente, más para los días de frío, porque después te vas a cenar tranquila, o sea, está todo bien. Incluso podés hacer otro plan más tarde. Sí, es que lo cierto es que ahora las obras de teatro están empezando un poquito más temprano, también por el frío, por una cuestión de que hay gente que por seguridad no le gusta salir demasiado tarde. Está bueno esto de empezar una obra a las 18 horas, me gusta, me gusta. Totalmente, y bueno, y así que también se pueden conseguir ahí en la sala, minutos antes de la función. Muy bien. Darío, cuando lo que vayas a hacer a futuro esté, obviamente lo volvés a contar en la picadita, ¿te parece? Totalmente. Dale, dale. Estoy acá disponible. Darío, muchísimas gracias por esta charla y mucha suerte en el teatro. Abrazo grande. Muchas gracias, saludos a todos los oyentes. Abrazo. Hablamos con Darío Cerantes, que es el director de Estaba en Casa y esperaba que llegara la lluvia.